Nos encanta comer verduras, ¿verdad que sí? Verduras, verduras, qué ricas están, como la dulce miel, sois un manjar. Nos gustan las chuches y los heladitos, pero la verdura es nuestro plato preferido. Verduras, verduras, qué ricas están, como el queso fresco, sois un manjar. Nos gustan las fresas y las mermeladas, pero también las verduras y ensaladas. Verduras, verduras, qué ricas están, como el pescadito, sois un manjar. Nos gustan el chocolate y las bananas, comeremos verduritas todas las semanas. Verduras, verduras, qué ricas están, como una sopita, sois un manjar. Nos gustan las hamburguesas y las patatas fritas, pero las verduras son nuestras favoritas. Cinco monitos brincando en la cama, uno cayó y su cabeza golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió, no más monitos brincando en la cama. Cuatro monitos brincando en la cama, uno cayó y su cabeza golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió, no más monitos brincando en la cama. Tres monitos brincando en la cama, uno cayó y su cabeza golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió, no más monitos brincando en la cama. Dos monitos brincando en la cama Uno cayó y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió No más monitos brincando en la cama Un monito brincando en la cama Uno se cayó y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió Suban los monitos de nuevo a la cama Cinco patitos salieron a nadar Fueron a un lejano y hermoso lugar La madre pato dijo cuac, cuac, cuac Y solo cuatro patos volvieron de nadar Cuatro patitos salieron a nadar Fueron a un lejano y hermoso lugar La madre pato dijo cuac, cuac, cuac Y solo tres patos volvieron de nadar Tres patitos salieron a nadar Fueron a un lejano y hermoso lugar La madre pato dijo cuac, cuac, cuac Y solo dos patos volvieron de nadar Dos patitos salieron a nadar Fueron a un lejano y hermoso lugar La madre pato dijo cuac, cuac, cuac Y solo dos patitos salieron a nadar Y solo un pato volvieron de nadar Y solo un pato volvieron de nadar Un patito salió a nadar Fue un lejano y hermoso lugar La madre pato dijo cuac, cuac, cuac Y los cinco patitos volvieron de nadar Todos juntos, vamos a remar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Feliz, 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 feliz La vida es para soñar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Feliz, 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 feliz La vida es para soñar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Si ves un cocodrilo No pares de gritar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Si ves un cocodrilo Si ves un cocodrilo No pares de gritar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Feliz, 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 feliz La vida es para soñar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Feliz, 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 feliz La vida es para soñar Jack y Jill subieron a buscar agua del pozo Jack se cayó y se golpeó Y Jill tras el rodó Jack se paró y le dijo a Jill Dándole un abrazo Sacúdete ya que santa Vayamos por el agua Y Jack y Jill subieron a buscar agua del pozo Se la llevaron a su mamita Que ama a su hijo hijita Jack se fue y a casa corrió Tan fuerte como pudo El viejo sabio lo juró Donde el chichón estuvo Y Jill llegó y se rió De esa cura tan fea Y su mamá la regañó Por reír de pena ajena El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja tenía pollitos Y en su granja tenía pollitos Con pío pío aquí Con pío pío allá Pío aquí pío allá Todos lados pío pío El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja tenía perritos 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 Con oink oink aquí, con oink oink allá, oink aquí, oink allá, todos lados oink oink El viejo McDonald tenía una granja El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja habían caballos Un oink aquí, un oink allá, un oink aquí, un oink allá, todos lados oink El viejo McDonald tenía una granja El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja tenía vaquitas Un oink aquí, un oink allá, un oink allá, todos lados oink El viejo McDonald tenía una granja El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja tenía paticos Con un cuac cuac aquí, con un cuac cuac allá, cuac aquí, cuac allá, todos lados cuac cuac El viejo McDonald tenía una granja María tenía un corderito Corderito, corderito La lana de ese corderito Era blanca como la nieve Y a donde María fuera a ir, fuera a ir, fuera a ir, fuera a ir A donde María fuera a ir, el corderito iba también La hacía al colegio un día, al colegio un día, al colegio un día La hacía al colegio un día, y eso no se podía Hizo a los niños reír y jugar, reír y jugar, reír y jugar Hizo a los niños reír y jugar el corderito en el colegio Y el maestro lo sacó, lo sacó, lo sacó, lo sacó Y el maestro lo sacó, pero cerca se quedó Esperando con paciencia, con paciencia, con paciencia Esperando con paciencia que María saliera de allí Porque el corderito la quiere tanto, la quiere tanto, la quiere tanto Porque el corderito la quiere tanto, los niños quieren preguntar Porque María lo quiere al también, a él también, a él también Porque María lo quiere al también, el maestro dijo al contestar Un granjero tenía un perro que se llamaba Bingo B-I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo Un granjero tenía un perro que se llamaba Bingo Un granjero tenía un perro que se llamaba Bingo N-G-O, N-G-O, N-G-O y se llamaba Bingo Un granjero tenía un perro que se llamaba Bingo G-O, G-O, G-O y se llamaba Bingo Un granjero tenía un perro que se llamaba Bingo G-O, G-O, G-O y se llamaba Bingo Un granjero tenía un perro que se llamaba Bingo G-O, G-O, G-O y se llamaba Bingo Anillo de rosas, flores y otras cosas Achís, achus y todos a caer Anillo de rosas, flores y otras cosas A chis, a chubus y todos a caer Anillo de rosas, flores y otras cosas A chis, a chubus y todos a caer Cachetes gorditos, valida con hoyito Labios rosados y lindos dientecitos Cabello rizado, bien peinado Ojos azules, muy muy azules La favorita eres tú, sí, sí, sí Cachetes gorditos, valida con hoyitos Labios rosados y lindos dientecitos Cabello rizado, bien peinado Ojos azules, muy muy azules La favorita eres tú, sí, sí, sí Tres gatitos perdieron sus guantes y empezaron a llorar Oh mamita, los lindos guantes no vamos a encontrar Perdieron los guantes, es todo un desastre y no comerán pastel Miau, 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 no comeremos pastel Tres gatitos Tres gatitos hallaron sus guantes y empezaron a gritar Oh mamita, los lindos guantes pudimos encontrar Hallaron los guantes, adiós al desastre, podrán comer pastel Miau, 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 podremos comer pastel Tres gatitos usando los guantes comieron el pastel Oh mamita, los lindos guantes tuvimos que manchar Mancharon los guantes, es todo un desastre, los van a tener que lavar Miau, 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 los tendremos que lavar Tres gatitos lavaron sus guantes y los pusieron a secar Oh mamita, los lindos guantes acabamos de lavar Lavaron los guantes, qué buenos gatitos, por aquí huele a ratón Miau, 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 parece que huele a ratón Lavar 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 a llä, mi mieyu, miau, miau, mi mieu, lavar 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 Gracias.